Gracias, Katherine, nos faltan dieciséis minutos para que sean las diez de la noche, continuamos en veintiún grados Celsius, y mira, esta jornada hubo un fuerte accidente en pleno periférico, Luis Echeverría, que colapsó la vía, y es que resulta que un trailer perdió el control, más bien un trailero perdió el control de su unidad, terminó impactándose contra, pues, estas ballenas, estos muros de contención, y y al moverse estos muros ocasionaron que otro vehículo se accidentara también. El exceso de velocidad con el que circulaba un trailero sobre periférico Luis Echeverría, provocó un aparatoso accidente que dejó como saldo cuantiosos daños materiales, así como una persona lesionada. El percance se registró alrededor de las trece horas, cuando el conductor de nombre Benjamín, de cuarenta años, transitaba hacia el norte por el anillo periférico, y antes de subir el puente de dos de abril, se percató del embotellamiento que se presentaba delante de él. Aunque intentó detener su unidad, no pudo, por lo que decidió impactarse contra las ballenas de concreto, proyectándolas hacia el carril contrario, donde acabó impactándose Jennifer Melisa, de veinte años. La joven resultó con contusiones de consideración, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja, que decidieron trasladarla de urgencia a un hospital, donde por fortuna, se reporta estable. Elementos de tránsito procedieron a la detención de Benjamín, que fue trasladado al Ministerio Público, donde fue puesto a disposición por el delito de daños materiales y lesiones culposas. El tráfico en la zona se vio severamente afectado, debido a la obstrucción de carriles, generando largas filas de vehículos que alcanzaban el bulevar Felipe J. Meri, al sur, y el cruce con La Fragua, hacia el norte. Para Telezócalo, Daniel Revilla.